La Fiscalía negó la solicitud de colocarle un brazalete electrónico al expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Deberá presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia, en una audiencia de vinculación al secuestro de Fernando Valda. Una jueza dispuso la medida de presentación periódica de Correa a partir del 2 de julio y medidas de protección a favor de Valda y su familia. Jueza Daniela Camacho acoge el pedido de Fiscalía y dispone la medida de presentación periódica del expresidente Rafael Correa ante la Corte cada 15 días, escribió la Fiscalía de Ecuador en su cuenta de Twitter. Camacho negó la solicitud que se realizó de colocarle un dispositivo electrónico al expresidente Portabola Portabola Enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos Te recomendamos Profits Academy 3 Types of Freelance Jobs You Should Avoid In Singapuris Profits Academy Undo Portfolio Magazine Iber Wonder How Are Luxury Branding Products Price Portfolio Magazine Undo Back Hero Back Hero Products All Best Back Pain On The End For All Read How Back Hero Undo Q10 Lazada Free Training Aten 297 Dólares Q10 Ecommerce Training For Free Register Now Q10 Lazada Free Training Undo Vikings Free Online Gameplay It Is For 1 Minute And See Why Every One Is Addicted Vikings Free Online Game Undo Forge Of Empires Free Online Game It The Must Play Award Winning City Game Forge Of Empires Free Online Game Undo 12.345.678.910